Hola amigos, Carlos acá, con Guillermo, tiene que hablar un poco más, un poco más Guillermo, la primera vez que está en cámara, dice que le da un poco de pena, pero bueno, vamos a contar un poco la historia de quién es él, qué está haciendo aquí, qué está pasando, y eso es un video muy diferente porque es muy, siento que es muy interesante ver que Guillermo apenas está empezando en dropshipping, él vive en Nicaragua, bueno, cuéntanos un poco más de usted, qué hace, cómo encontrar dropshipping, qué quiere hacer con el dropshipping, etcétera, contanos un poco. Ok, entonces yo soy nicaragüense, nací en Nicaragua, pero crecí en Canadá, y entonces tengo mi casa aquí, y bueno, dropshipping yo me he interesado, me gusta la idea de ser mi propio jefe y tener mi negocio a la par, y poder ser independiente de esa manera, creo que es el sueño de todo el mundo, de cada uno, entonces eso siempre me ha interesado, es una buena manera de empezar a hacer dinero en línea, creo que es la mejor manera de empezar con resultados, a vivir con negocio en línea. Y para ver, ¿cuántos años tenés? Tengo 29 años. 29, y ¿a qué se dedica? Yo soy piloto de avión, y vuelo desde que tengo 21 años, entonces... Tenés 8 años, y no sabías que tenía tanto. Sí, entonces... Ya, entonces eso me dedico, y mi visión primero, continuar volando, y... Y uno sabe, cuando estás volando, a veces no volás todo el mes, volás una semana y tenés una semana libre, o dos semanas, o dos semanas libre, esas dos semanas, no, está... A veces no está en tu casa, y... Y... Perde ese tiempo, porque podrías estar haciendo dinero sobre tu computadora y todo, entonces... Ok, ok, y por... Entonces, si quiere como... Si quiere meterse en dropshipping, para tener ese tiempo libre que está de piloto, que no está volando, quisiera poder estar generándose un ingreso al costado. Y, ok, ¿cuánto gana usted de piloto? Porque es que un piloto, digamos, en Fernández también lo pensarían puta, porque un piloto querría meterse en dropshipping, ¿qué lo motivó? Bueno, depende, el año pasado... Estaba ganando algo como $2500 dólares al mes, y... Estaba trabajando en Belice... Bueno, depende en qué país esté, pero cuando se empieza, cuando se comienza, normalmente no se gana tanto como piloto. Después uno, cuando ya tiene más horas de vuelo, más experiencia ya, antes de obtener más dinero, entonces... Ahí es donde empieza... Pero... Igual, si puedes poner unos... Cuántos dólares más, mientras no estás trabajando... Siempre hay un ingreso más. Ok, ok. Y... Bueno, ¿cómo llegó...? Ok. Porque en estos videos, ¿cómo se están haciendo estos días? Está Jack, está Mark, está Becky, que está aquí ahorita trabajando de lado, y esto y yo. Somos cuatro. Sí. Entonces, a la hora la gente va a decir, ¿de dónde salió este? Ah, entonces yo... ¿Qué pasó? Bueno, entonces, como siempre me he interesado de esto, que ahorita estoy en un tiempo donde estoy entre dos trabajos. Entonces dije, voy a aprender a hacer eso, voy a integrarme a una comunidad. Y... Bueno, tuve la suerte de... De creer sobre... El creador de... De... De Dropship... This... Jenny... Dropship Jenny. Eh... Mark, Augustine, entonces le mandé varios mensajes, y... Hasta que me dio la oportunidad de venir aquí, y de integrarme así, y de conocer toda esa maravillosa gente, y que me están ayudando a... Dando una mano a empezar, a comenzar, y eso estoy haciendo ahora. Muy importante también Obviamente conveniente que está aquí en Nicaragua Porque como el viaje obviamente se está moviendo por aquí Por allá, pero bueno, ahorita está en Nicaragua Y bueno, nosotros estamos en Nicaragua Entonces obviamente tuvo la posibilidad Ya este tema se ha mencionado Creo que en el canal de Jack Para que sepan, la gente que esté viendo esto Yo digo, yo quiero estar ahí Bueno, ustedes pueden aplicar a esto Contactándose directamente con Mark O con Jack Ellos van a ver la solicitud Y ver si se puede, si no se puede Pero bueno, dejando eso de lado Espera, si quiera mencionar sobre esto Ok Obviamente aquí estamos Muy importante decir que aquí estamos ayudándole Pero no lo estamos diciendo Tiene que hacer clic aquí, clic allá, haga eso Tampoco es que uno, nosotros Nos vamos a ser responsables del éxito de otra persona Porque todo el contenido Todo lo que está disponible ya está en Internet O sea, yo estoy creando videos a diario para enseñar Tengo entrenamiento para hacer De hecho, el Sniper Method, ¿cómo lo aprendiste? Por ejemplo Sí, pues todo por video O sea, vos tenés que poner tu trabajo Tenés que estar constante Y bueno, la gente aquí está trabajando igual Haciendo los sueltos Eso no lo puede molestar todo el día tampoco Entonces Bueno, lo bueno es Eso se puede Bueno, todo el material está en línea Está con los videos y todo Exacto A eso es lo que digo, digamos El entrenamiento de Sniper Method Yo no podría sentar con él A explicarle todo de la par Pero eso yo lo hice en un video Entonces digamos Hay mucha gente que a veces piensa que Porque va a estar a la par de uno Y se le va a perder todo por osmosis No sé, por transferencia mágica O sea, literal Estaba a la par mía Viendo los videos de entrenamiento Y si tiene una duda pequeña O así, obviamente me pregunta Obviamente con mucho gusto Pero digamos Lo más general Lo más importante Ya está en videos Y eso es la forma en que Bueno ¿Cuánto están aprendiendo de dropshipping? Porque la gente no sabe Ya poco, ya mucho Acabas de empezar Bueno, hace tiempo Mucho tiempo Que leo acerca de eso Pero la manera De DS Jenny Es una manera muy interesante Que me interesa bastante Pero Nunca He elegido bastante Pero como mayoría de gente Probablemente Mucha gente Se puede sentir ¿Cómo se dice? Concernada En eso ¿En qué sentido? Como relate Ah, ok, ok Relacionada Relacionada En eso Que mucho lee Pasa el día Leyendo Te interesa bastante Pero nunca Hace el primer paso Bueno, ahorita Estoy haciendo eso Estoy Estoy Abriendo mi PayPal Y eBay Y todo eso Toma bastante tiempo Entonces Muy importante También es que Este Yo le decía Guillermo Una vez que Saque los poderos Pasos adelante Los primeros Establecer tu cuenta De eBay Poner tu cuenta De PayPal Asociar las dos cuentas Link Asociar tu cuenta bancaria En este caso Bueno, Guillermo No les contó Este, bueno El Tienes La nacionalidad Entonces A contarles un poco Soy canadiense También Soy canadiense Eso me facilita Un poco Porque tengo Una cuenta canadiense Tiene ¿Je parlez de francés? Je parlez francés Sí ¿Je parlez de francés? Je parlez de francés Je parlez de francés Je parlez de francés Y una vez que yo le diga Todas esas carajadas Molestas Que son una inconveniencia Que tengas eso listo El negocio empieza Poco a poco A subir Bueno Muy importante Hoy estábamos almorzando Y me dijiste ¿Pero cuánto puedo hacer? ¿Cuánto dinero tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle? ¿Cuál era su impresión Con el dropshipping? Usted esperaba Digamos Uno siempre tiene una ilusión En la cabeza Digamos Cuando yo empecé con esto Yo dije Esto es un videojuego Y puedo jugar El juego perfecto Y si rompo el record Y listo Ya gané Gané todos los dólares Y ya Nadie me iba a parar Y luego Me di cuenta Que Me cayó Ebay con una limitación Y hasta ahí llegué Con los consejos Pero Antes Antes de cualquier cosa ¿Cuánto esperabas sacar Con el dropshipping? Sí Bueno Esperabas que fuera Fácil Esperabas que fuera difícil No, no Yo sé que Yo hice mi Yo busqué Yo sé que no es nada Nada fácil Yo me esperaba Algo como 500 dólares Al mes Para empezar Y eso era Como mi expectativa Pero Lo Lo diferente En esa situación Es que con Esa tecnología De DSG Se puede hacer Mucho más Al principio Pero hay un límite Entonces Desafortunadamente No puede Si estás empezando No Muy importante Es que Obviamente Este No fue como Para hablar De DSGini Aquí DSGini Ya Sino que Obviamente Como estamos aquí Este Él está interesado En el Sniper Method Y obviamente DSGini Ayuda a eso Pero Bueno De hecho Hay otra herramienta Más barata Para que ustedes Puedan usar Como DSGini Se llama Shopee Spy De hecho Va a hacer videos De eso Pero bueno Eso no era Como el enfoque De hablar del software Pero muy importante Lo que él dice Si uno está empezando Porque yo también Estoy empezando Mi cuenta de eBay Y estos días Estoy mostrando Mi viaje Donde voy haciendo Las solicitudes A eBay Creciendo mi cuenta Todo esto Lo voy a ir enseñando A ustedes Yo también estoy empezando Y DSGini Bueno O si uno va a hacer El Sniper Method No puede publicar Muchos productos Porque si vendes Demasiado muy rápido Ya lo he hecho Varios veces Te van a alimentar La cuenta Entonces hay que ir Despacio Pero constante Yo le decía A Guillermo Que es importante Que uno tenga Una esperanza Digamos Un negocio Es como un negocio Cuando empiezas Como un negocio Solamente hay que invertir Muchísimo dinero Y los resultados Se ven como un año Después Un restaurante Tiene pronosticado Tener pérdidas Como el primer año Año y medio Y tiene que financiar Todo ese tiempo Para que luego El negocio levante En Dropshipping Es parecido Pero no tan difícil Incluso O sea Son el primer mes Segundo mes Tercer mes 500 600 700 Dólares De ingresos Y después Va subiendo Tu ingresos Constantemente Continúa Usando el Sniper method O cualquier método Que uses Para hacer Dropshipping Eso te va a permitir Tienes que hacer Pau latinamente En tu negocio Y los ingresos Se van a ir aumentando Y aumentando Lo bueno Del Dropshipping Es que si puede hacer No necesitas Dejar tu trabajo Para hacerlo Yo por ejemplo Voy a empezar Un training Con una nueva Aerolínea Y estoy viendo Realisticamente Que voy a poder Combinar los dos Empezar mi tienda Y dedicarle Una cuanta hora Diario Mientras hago Otra cosa Entonces No es algo Que no es imposible Ajustar los dos Al principio Eso es Gracias por ese aporte Porque eso es Muy cierto Digamos Hay personas Que yo conozco Que empezaron Con ese trabajo Con el Dropshipping Este trabajo De medio tiempo Para empezar Ver que funciona Probar las aguas Ver si se mueve O no se mueve Si es real o no Este Y una vez Que empiezan A ver resultados Ahí es donde Entonces ya Ahora si Empiezan a Darle más tiempo A dedicarle más tiempo A Dropshipping Y ver que sus ingresos Aumentan y aumentan Y de hecho Solo para terminar Porque ya la cámara Está como parpadeando No se por qué Entonces a lo mejor Terminar el video Ahorita Este Trabajo por seis O sea Los primeros seis meses Son los más difíciles De Dropshipping Porque hay que pasar Todas las gestiones legales Y asociar cuentas Y limitaciones de cuentas Y poquitas publicaciones Y si no puedes vender Muy rápido Y uno quiere ingresos Ya Entonces Hay que ir despacito A los seis meses Des pasar todas estas Olas Oleadas De problemas O de limitaciones Vas a salir adelante Muy importante es que Bueno Dropshipping también No es que es tan difícil Como Ay no es imposible Solo los genios O solamente gente Que trabaja ahora No, no, no Simplemente ver la información Que ya está En los videos míos En los de Mark En los de Jack En los de Becky Y Posiblemente Tal vez Tal vez Dice que No está muy seguro Tal vez en el futuro Hay unos videos Para mostrarles Mi progresión Y tal vez un poquito De mi vida diaria Como combino Los dos y todo Y como combina El deporte Y la dieta Y todo En francés No, no En inglés Más gente Ahora Perfecto Entonces bueno Le da vergüenza Seguir en cámara Pero ahorita está Y lo más bien Sí, tranquilo Eso es todo Un poquito de comentar Quien es Guillermo Que está empezando Viene motivado Y ver que Bueno La cosa es Ponerle ganas Y seguir dándole Entonces Sería todo por ahora Hasta luego Y no tenga miedo Hacer el primer paso Que Solo buenas cosas Pueden suceder Bueno Un gusto Y gracias a Guillermo Por la entrevista Y gracias a Guillermo